Música Amigos y amigas, miles de personas visitaron San Cono y Florida en el último domingo de la festividad. De Carlos Reiles, del departamento de Durazno. Estamos a 38 kilómetros de Durazno. ¿Vienes siempre a San Cono? Yo cuando era chica sí venía muy seguido. Después dejé un tiempo y hace mucho que no veníamos. Y bueno, ahora se nos dio la oportunidad y vinimos con mi familia, con mi hermana, con mis tíos. Somos unos cuantos, sí. ¿De votos de este santo? Sí, sí, sí. Hace mucho, muchísimo. Yo desde que era chica. ¿Es milagroso San Cono? ¿Le ha pedido? Sí, sí, sí. Yo en mi caso todo lo que le he pedido, por suerte me ha cumplido. ¿De dónde viene usted? De Montevideo, pero soy del departamento de Canelones. ¿Vienes siempre a San Cono? Siempre a San Cono, devoto de San Cono. Y mi papá devoto de San Cono. Toda una vida. ¿Su padre fue el que le inculcó la devota? Yo soy San Cono. Socio 045 de Peñarol. Devoto de Peñarol por San Cono. Producto rural. Y agradezco muchísimo a San Cono. ¿Y ha cumplido San Cono en lo que... Sí, todo, en todo. San José de Mayo. ¿Muchos años viendo San Cono o la primera vez que viene? Todos los años. Todos los años. ¿Y por qué viene a San Cono? Bueno, en parte porque soy una persona católica, en parte porque le he pedido por el trabajo y por la salud y... Y bueno, porque mejore más el país. ¿Ya ha cumplido San Cono? Ha cumplido, sí, bastante. En la parte laboral, sí, por ejemplo. ¿Y hay que cumplirle también al Santo? ¿Por eso se viene? Sí, por supuesto, por supuesto. Una católica está siempre... Vengo del balneario Los Titanes. ¿De dónde? Del balneario Los Titanes. ¿Vino siempre a San Cono? Más o menos, cuando puedo. ¿Es devota del Santo? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque me ha conseguido, gracias, pedidos. ¿Qué se le pide a San Cono? Se le pide salud, trabajo, de los hijos, estudios, todo. Y hablando de fe y de religión, el Papa Francisco llegará a Uruguay en el 2016. Se espera con mucha expectativa que pueda llegar a Florida, dijo el Obispo Monseñor Martín Pérez Escrimini. Sí, para el 16 está confirmado ya la venida. Va a venir Argentina, Chile, Uruguay. Esa es la confirmación que hasta el momento tenemos. Lo que sí no se sabe es dónde. Se supone que ahora que tenemos Cardenal a Montevideo va a venir. El hecho de que venga a Florida es una posibilidad porque indudablemente está la invitación cursada y está la Virgen de los 33, patrón del Uruguay. Así que, uno, pensando, serían los dos lugares que... Pero el itinerario que va a ser el Papa cuando llegue a Uruguay no se sabe. Todavía no se ha hablado ni se nos ha confirmado. Supongo yo que en los meses que viene, bueno, se irá concretando alguna cosa. Pero hoy por hoy no hay nada. Claro, el hecho de que por más que el Papa sea más conocido porque es vecino y mucha gente lo conoce, ya ha estado con él por la proximidad en años anteriores, de que venga ya como Papa por estos lados es muy significativo, sobre todo por lo que en este momento está significando para la Iglesia y fuera de la Iglesia su persona y su manera de mirar las cosas. Ahora hablamos de MEVIR. 30 unidades se inauguraron y entregaron este viernes en la zona de La Macana. Porque como siempre decimos, la acción de MEVIR tiene tres patas sin las cuales no puede funcionar. Es raro que tenga tres patas, pero es así, son tres nomás. La primera son ustedes, los participantes, que con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación y en el futuro, con el pago de la cuota, contribuyen de manera sustancial a que MEVIR pueda hacer su acción en el territorio. La segunda son los trabajadores de MEVIR. No solo los equipos técnicos y de obra que están en cada una de las localidades o de los lugares donde MEVIR interviene, sino también los trabajadores de la sede de Central, que apoyan con su esfuerzo todos los días la acción de MEVIR. Y la tercera pata, no menos importante, es el conjunto de la sociedad uruguaya, que a través de su aporte hace posible que MEVIR reciba de parte del Ministerio de Vivienda la mayor parte de los ingresos con los cuales puede hacer efectivo su trabajo, su acción y realizar el subsidio que ustedes saben estas viviendas tienen, porque ustedes van a pagar, una parte la pagaron con su trabajo, otra parte la van a pagar aquí en el futuro, pero hay una parte importante del costo de esta vivienda que lo pone la sociedad en su conjunto. Hablamos del ámbito deportivo. Alianza se consagró campeón de la Divisional B con cuatro fechas de anticipación y jugará el año próximo en la Divisional A. Alianza vuelve a Primera División luego de consagrarse campeón de la Divisional B. Jugará en la A en el año 2016. El equipo azul de 25 de mayo empató 3 a 3 en el Clásico con Mejoral, pero ya era campeón antes de jugar porque el sábado Candil había derrotado a Boquita, su escolta en Sarandí Grande, mientras que además 19 de abril de Cardal había empatado en el estadio Álvaro Llanes con Peñarol 1 a 1. Alianza antes de jugar ya sabía que daba la vuelta olímpica con cuatro fechas de anticipación. En el Clásico empató 3 a 3 con Mejoral jugando como visitante. Los goles fueron de Fernando Pino, Ramiro Durán y Gustavo Corujo. Para Mejoral marcaron Darío Centurión, Vicente Sandro y Maximiliano Piñeiro. A Alianza de 25 de mayo dominó de punta a punta la Divisional B y se consagró campeón, volviendo rápidamente a Primera División de nuestro fútbol. En el otro partido de la fecha, San Lorenzo obtuvo una importante victoria, 2 a 1 sobre 33. Y hablando de Alianza, su goleador principal figura, Guillermo Balestena, que pareciera jugar a un Nacional de Florida en la A, finalmente se quedó con una oferta importante de libertad de 25 de agosto. Los tan alelados y codiciados goles de Guillermo Balestena, Maxim Martillero de la Divisional de Ascenso, no van a recaer como se daba por hecho en el barrio San Cono. Balestena, máxima figura de Alianza de 25 de mayo en los últimos años, Pilar, en los años de gloria de su club, tenía prácticamente todo acordado para sumarse al tricampeón del fútbol floridense una vez culminara el torneo de Ascenso. En Nacional, ya se daba por hecha la incorporación del goleador de 25 de mayo, quien estuvo muy cerca de vestir la camiseta tricolor en el año 2014. Sin embargo, pese a que ambos se buscaron, coquetearon y hasta concretaron de palabra, Balestena, al igual que el año pasado, no jugará en Nacional, por más que este año ambas partes ya habían negociado y acordado, según fuentes vinculadas al club tricolor. Balestena quería jugar en Nacional y como quedó pendiente del año pasado, él mismo movió sus piezas para enrolarse a los tricolores, luego de culminar su participación en la B con el equipo de sus amores. Alianza, Nacional, que también quería contar con el valioso Balestena, se movilizó rápido y pareció abrochar al jugador de la B que todos querían. En Nacional, se realizaron cuidadosas gestiones con el ariete, se intentó que el tema no trascendiera demasiado para no vulnerar la interna del plantel. Una vez que hubo acuerdo con Balestena, se consultó al entrenador Leonardo Guardia, quien lógicamente dio el sí. Posteriormente, la directiva tricolor llevó el tema al seno del grupo de jugadores, un plantel sumamente unido, el cual pese a contar con Federico Zaner, Guillermo Pacheco, goleador del año pasado, José Callafa y Octavio Peluso, también dio el visto bueno a la incorporación del escribano Balestena. El camino estaba allanado, acuerdo con el jugador, en la directiva, con el técnico y el plantel. Es un hecho, Balestena juega en Nacional, se escuchó por parte de dirigentes y allegados al club. No obstante, el refuerzo más buscado cambió de destino. En un abrir y cerrar de ojos, Balestena pasó de ser tricolor a jugar en Libertad de 25 de agosto. Sí señor, el goleador de la B jugará en Libertad, equipo que le realizó una escandalosa oferta económica para nuestro fútbol. Este sábado, se lo vio a Balestena muy cerca del entrenador Omar Flores, en el estadio Artigas La Casiro Oroña, donde Libertad jugó un amistoso con Atlético Florida. La imagen encendió la duda que fue develada por una alta fuente tricolor, muy indignada y molesta, por cierto, por el cambio del goleador. Balestena le comunicó este mismo sábado 6 de junio a la mañana a un dirigente de Nacional, con quien había realizado las gestiones de su vinculación al club, que recibió una oferta económica difícil de desechar por parte de Libertad de 25 de agosto, y que ya había resuelto aceptarla. A 22 días del comienzo del torneo, Nacional, que avanzó a la segunda fase de la Copa del Interior como primero en la Serie I, superando inclusive al poderoso Porongo de Flores, se enteró que el 9 que tenía arreglado para fortalecer el sueño del tetracampeonato, se lo soplaron de 25 de agosto. La historia de Balestena con Nacional, escribió un nuevo capítulo frustrado, que tal vez sea el definitivo. Y ahora hablamos del tanque Sisley, el equipo del floridense Facundo Barceló, se quedó en primera división con un gol del floridense anotado, frente a Atenas de San Carlos el pasado fin de semana, en el triunfo 4-2. Luego, se generó una semana de mucha polémica en el tanque Sisley, por deudas, reclamos de jugadores, dichos excesivos de su presidente, que inclusive al término de la semana, fue declarado persona no grata por la mutual de futbolistas. El tanque Sisley se queda en primera, empezó perdiendo, ganaba Atenas, gol de Gerson Fraga, 1-0-20 del primer tiempo. En el complemento, lo da vuelta el tanque, Joel Burguenio, el hombre que marcó tantos goles, y muchos de ellos importantes, como este, 1-1, la igualdad, en Maldonado, así lo celebraba Burguenio. Franco López, le iba a dar vuelta el tanque Sisley, la presencia de López, que bien define, al palo derecho, y cruzado, 2-1 el tanque. Se quería quedar en primera, y lo estaba consiguiendo, otra vez Burguenio, saltó solo en el área chica, y puso el tercero, va a llegar el cuarto, de Facundo Barcelo, y esto ya era sentencia para Atenas, que perdió la categoría, y acompaña a Rampla, y a Tacuán en voz. Sin embargo, en el final, el 2-4, a cargo de Santiago Charamoni, para decorar el resultado, en el domingo, Burguenio Miguel de Maldonado. Buen fin de semana para todos, nos vamos al reencuentro con las noticias, en informe semanal, el próximo fin de semana, que pasen, muy bien, gracias por la atención prestada. ¡Suscríbete al canal!